¡Ya que van a ganar, fantástica! ¡Ya que vamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo! Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 37-48. Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos. Estas balotas están premiamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con Supergiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado de Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 7. En la segunda balota tenemos el número 5. Nuestra tercera balota es la número 1. En la cuarta y última balota el número 6.